Bueno, ya estamos ante el último trayecto del día, que es desde aquí, desde el alto del Portalea hasta Sabiñarín. Aquí ya llegas con las reservas, llegas totalmente justo. Hemos tenido, raro que no haya tenido calambres o amago de calambres, y en el alto de Oz ya es al final donde terminan de rematarte. Son dos kilómetros con un porcentaje del 10% de media y se hace muy muy duro. Luego la bajada es muy peligrosa. Y bajando lo que es el alto de Oz hay caídas bastante serias porque ya se llega con muy pocos reflejos y todos los años tienen que hacer viaje en las ambulancias. Por lo tanto hay que bajar con mucho cuidado e intentar coger un grupo que te llevas a Viñarigo y esperar que cumplas el tiempo que te habías marcado. Y aquí ya un buen rato de bajada. ¿Hay algún agujero que otro? Aquí el día de la marcha. Nos meten por el aparcamiento, si no me equivoco. Pues fíjate tú cómo bajo yo ya por aquí, que ya ni me acuerdo. Esta es la zona de los aparcamientos de Formigal y volvemos a salir a lo que es la carretera. Bueno, pues aquí la bajada es muy rápida también. Hay que tener mucho cuidado porque la carretera está abierta. Suben coches y bajan coches. Por lo que hay que tener mucho cuidado. No hay curvas excesivamente peligrosas, pero ya vamos justitos de fuerzas y de reflejo. Y ya enseguida vamos a llegar al desvío a mano izquierda, que nos llevará al pollo de jaca o de jaca, subiendo antes el puerto. Quedan dos kilómetros de puerto. Los pasaremos como podamos. Aquí, de todo el recorrido de la quebalanta huesos, quizás sea el punto donde está el asfalto más castigado. Bueno, y aquí creo que ya comienza el puerto. Con tranquilidad y paciencia. Lo marca ahí todo. ¡Qué lujo! Dos kilómetros. Al 9,8 de media. El 11% marca aquí. Y el momento que giramos, vamos a una curva a derechas y apiamos una rampa muy dura y constante, que nos lleva hasta el pueblo. Antes hay un mirador a la derecha, donde se ve todo el pantano. Aquí giramos y ya hasta arriba. Catorce por ciento. Trece por ciento. Constante. Once. Como suelo decir, en esta parte del recorrido es donde más calambres se dan por kilómetro cuadrado. Son muchas horas de ejercicio ya y son muchos los causantes que pueden provocar esos calambres. Por lo general, siempre la gente se obsesiona con el tema de la hidratación. Por supuesto que tiene muchísima importancia, pero influyen otros aspectos, como puede ser un agotamiento muscular por un inadecuado entrenamiento. Un cansancio muscular por tu trabajo a lo largo de la semana, el estrés, los nervios. Que hayas estado tomando antiinflamatorios por cualquier problema de tipo, el que sea. Algún antibiótico porque has estado con algún proceso infeccioso. Son muchos los factores que pueden intervenir en el conflicto este de los calambres. Y por supuesto, el haberte pasado de vueltas y haber llevado un ritmo superior para lo que has estado entrenando. Vosotros, imaginaros, con 170 kilómetros en las piernas, la risa que te da llegar aquí. Y aquí ya llegamos al pueblo. Aquí siempre hay gente muy amable. Me están apareciendo bebidas. Ya los habíamos chupados. Puerto de Dejaca. Se acabó. Tiene más puestos. Ya la os cuido en la bajada, ¿eh? Super peligrosa. No peligrosa. Super peligrosa. Nada, además es muy corto. Lo que pasa es que tiene tres curvas que se las trae. Primera curva. Ya lo veréis. Segunda. Encadenada. Tercera. Tercera. Alguna curva muy parecida. Prácticamente igual de peligrosa. Y aquí ya. Lo que os decía. Vamos a llegar enseguida a la presa. El túnel que está muy bien iluminado. Y en unos metros salimos a la carretera. Y en unos metros salimos a la carretera. Casi seguro gente de la guardia civil y voluntarios que están parando el tráfico para que nos incorporemos. Y es donde os digo que viene el repeche. Que vamos. Vamos a ver si no viene nadie. Bajada muy rápida hasta Viescas. Prácticamente sin dar pedales. Y luego ya es todo. Ya no. Algún que otro tobogán. Pero vamos. Ahí lo peor que puede pasar es que nos dé el viento de cara y que ya vamos. En las últimas. Aquí es muy raro ver a ciclistas sueltos. Y los que van sueltos son que se han quedado descolgados y los recoge siempre algún grupo por detrás. Y empalman un grupo y otro. Y luego llega la parte final. Cuando ya no te juegas absolutamente nada. Y sprintas para hacer el puesto 4516. Y hay cada torta de escándalo. Gente que le han partido la bicicleta por la gracia de sprintar. Cuando ya te da igual. Y aquí en otras ediciones teníamos lo que es la llegada. En el polígono este. Nada. Continuamos por aquí hasta el final del polígono. Entrábamos a mano derecha. Y una recta de 500 metros. Y la llegada. Pero este año han cambiado las cosas. Al igual que lo que es la variante de Sabiñánigo. La hacíamos de salida. Este año lo vamos a hacer de llegada. Bueno. Repecho superado. La verdad es que no sé qué os habrá parecido. O qué os habrán parecido todos estos capítulos. Y espero que os haya servido a más de uno de ayuda. Habrá muchos que no les habrá dicho absolutamente nada. Porque ya se la conocen muy bien. O gente que es de la zona. Pero para los que vienen por primera vez. Y aquellos que vienen todos los años y no tienen la oportunidad de rodar por aquí. Siempre les puede venir bien. Y nada. Y ahora al llegar la podéis hacer como los del Sky. Montéis los rodillos y a soltar 20 minutitos. Para reciclar todas las porquerías. Y terminar de reciclar y repartir todo el lactato. ¿Qué queda? La recuperación de cara a un segundo día es mayor. Y súper importante. No cuesta nada ahora al llegar al coche. Tener una botellita de agua. Y coger un bidón. Y echarle un sobre. De hidratos de carbono de alto índice glucémico. Para que se absorban rápidamente. Y recuperar lo más rápido posible. Y a continuación. Una dosis de aminoácidos ramificados. Y de la glutamina. Bueno. Y por fin. Se terminó. Al año que viene más. Y ahora lo he dicho. A recuperar. Y a tomarse una cervecita. Y si es ámbar. Mejor que mejor. Espero que os haya servido de gran ayuda. La grabación de este reportaje. Repartido en seis capítulos. Y solo desearos que tengáis mucha suerte el día de la prueba. Y os haya servido de algo. Todos los consejos. Me hubiese gustado extenderme mucho más. Pero las dificultades del terreno lo impedían. Bueno. Que tengáis suerte. Y. 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 Gracias.